que tal amigos soy mike silguero esto es basket life es el turno para presentarles el jordan número 8 este tenis tiene mucha historia es un tenis retro como ustedes van a saber son conocedores de los de básquetbol y obviamente conocedores de el mejor jugador de todos los tiempos michael jordan no me dejarán mentir lo volvería a hacer y los volvería a comprar una y otra vez gustaría que ustedes lo vieran lo revisarán los chequen conmigo y a la vez me dejen su comentario porque porque es un tenis que a mí no personal me gusta demasiado son los jordan número 8 que originalmente se le conoce como los jordan box bonny en el año 93 salió oficialmente este tenis michael jordan el creador de este tenis buscaba separar la marca nike de estos tenis que originalmente jordan había estado sacando desde el año 86 85 86 entonces fue cuando todos los modelos jordan 1 2 3 4 5 67 todavía incluía el logo de nike el creador buscó separar la marca nike de la marca jordan porque creían que era suficientemente fuerte para este tiempo que ya debía ser llamada como marca jordan sin incluir el logo de nike originalmente todos los tenis de jordan eran diseñados y fabricados por esta marca de la palomita pero para este año 93 ellos decidieron separar la marca jordan y serlo una marca ya individual como con derechos reservados por decir de alguna manera entonces ya entrando con esta ligera historia digamos de este tenis número 8 déjenme se los presento son los jordan número 8 uno que están preciosos este es el jordan número 8 box bonny como originalmente le llaman pero en su color morado aqua y un poco de negro y gris en la parte de arriba ok déjenme les déjenme les déjenme les coloco aquí trae una tarjetita que incluye todos los tenis toda la colección de michael jordan desde el 1 hasta el 22 el cual el número 8 que es el que tenemos es el que está seleccionado en rojo déjenme dejar la caja por aquí perdón este es el que está en color rojo este es el que les menciono y este es el que tengo por eso está marcado en rojo esta es la tarjetita y bueno me llego con esa tarjetita en la parte de adentro pero bueno vamos a entrar en detalle corte es el modelo quiero que lo revisen que vean quiero que lo chequen absolutamente cada parte cada centímetro cada aspecto cada detalle este es un tenis que para mí en mi punto de vista está perfecto aunque digamos que salió en el año 93 y a lo mejor tenía muchas limitaciones pero ya conforme ha estado saliendo en versiones retro actualmente se ha ido mejorando poco a poco para así poder dejar digamos que las versiones más nuevas aunque siguen siendo retros siguen siendo versiones mejoradas este tenis de la parte de arriba todos los detalles todos los colores en esta parte incluye este color que ya es un poquito gris en lugar de negro en la parte de arriba hace un poquito el contraste entre la entre la gamusa de ambas partes negro gris agua en esta parte y todo lo que es la suela incluyendo morado agua y negro en la parte de abajo todos sus detalles colores son unos tenis muy buenos muy increíbles estos tenis son para tenerlos coleccionados como más para estar en su repisa en su colección en su cajita guardados si una que otra vez no digo que no está mal pero bueno eso depende del uso de cada quien le quiera dar en la parte de arriba en la lengua bueno pues ya saben el peluchito en esta parte en los colores agua y morado estos estos straps que es lo que nos ayudan a sostener y darle un poco más de ajuste a nuestro pie es lo que digamos que se le conoce como las orejas de Bugs Bunny es lo que menciona el diseñador cuando ellos decidieron poner estos straps para mejorar el ajuste para mejorar la comodidad ellos dijeron que esto simulaba ser las orejas de Bugs Bunny y sacaron el color blanco con rojo y negro que es el modelo que podemos ver aquí en mi camisa este es el modelo que les menciono que se alquiló en el año 93 en color blanco con negro y rojo y esta es la versión que originalmente se le conoce como Jordan Bugs Bunny pero quiero que me dejen su comentario esto es una revisión rápida de estos tenis digo no tengo mucho que decir porque para mi son perfectas son unas bellezas donde quiera que la veamos yo creo que son los tenis de ensueño de cada jugador de basquetbol pero por favor dejenme su comentario muy bien esta es una rápida revisión de los Jordan retro numero 8 Bugs Bunny muy bien ok yo soy Mike Silguero esto es Basquet Life por favor suscribanse y siganme nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!